Hola, soy Jesús Olorzano, soy jugadora profesional de fútbol del pueblo femenil y estoy jugando delantera actualmente. Buenísimo. Queremos entonces, sabemos que todos tenemos un inicio con el balón, ¿dónde fue el inicio de Aisha? Mi inicio fue en el barrio de la colonia, creo que ahí empecé todo, siempre lo he tenido, ha estado en mi familia porque mi papá fue jugador profesional, entonces siempre ha estado como que ese lado del fútbol en casa y luego ya al empezar a agarrar gusto saliendo a jugar con los chicos de la colonia y ahí a patear, a correr atrás de la pelota y sí, así fue como inicié desde muy pequeña. Me recuerdo que incluso en el patio de mi casa tengo una foto de chiquita donde mi tío me está enseñando a estirar a la par de una pelota y así fue como empecé. Me imagino Aisha que en estos inicios que mencionas, pues jugabas mucho con varones. ¿Cómo era eso, meterte ahí en las chamuscas de los chavos? Sí, tenía como que torneitos ahí en la cancha de mi colonia con puros varones, a veces salía llorando de los cuentazos que me daban pero la verdad es que creo que eso me dio un montón, como agarrar ese roce, como que a disfrutar también porque creo que uno se engancha un montón, entonces sí, como que de chiquita era con puros hombres creo que no me recuerdo haber estado en un torneo en donde habían más mujeres o un equipo solo de mujeres pero sí, la verdad es que una buena etapa de chiquita, jugar con puros varones. Mencionaste a tu papá, a tu tío, que fueron los primeros que estuvieron acompañándote ahí en esos primeros pasos de patear el balón ¿Cómo era el apoyo de ellos en ese momento? ¿Salían a verte jugar o intentaban enseñarte cómo patear correctamente el balón? ¿Cómo fue? Sí, bueno, mi papá siempre estaba ahí como que, él era el encargado de los campeonatos entonces metía equipos y estaba ahí siempre como, Aisha, corre para acá, Aisha, hace esto, Aisha, como aventarte cabeza y así, o sea, siempre como que me daba consejos, incluso hasta la fecha me seguía dando consejos y sí, o sea, creo que mi papá y bueno, también mi mamá fueron como que el apoyo de pequeña para no sentirme como que tan fuera de, digamos, de una cancha porque eran puros varones y así entonces, sí, o sea, creo que mi papá siempre estuvo ahí como que dándome esos consejos de qué hacer de pequeña ¿Cómo fue que fue avanzando, digamos, tu historia con el fútbol de jugar estos torneos donde tu papá organizaba a que el fútbol se convirtiera en algo más formal para ti, algo como más serio? Es decir, no solo una chamusca o un torneo, sino ya, bueno, entre este equipo, ¿cómo iniciaste de esa manera? Sí, bueno, inicié a, bueno, agarrar un poquito más de seriedad en todo esto cuando abrieron visorías en la selección sub-17, yo si no estoy mal tenía por ahí 12 años y mi papá me dijo, vamos a probar, entonces fuimos a probar y me agarraron empecé a entrenar con la sub-17 a los 12, 13 y me quedé ahí por un buen tiempo luego tuve la oportunidad de conocer a Profe Mincho, que ellos tienen la asociación Pares y yo no tenía equipo cuando llegué a la selección, entonces ellos me dijeron que podía llegar a la asociación y ahí fue como empecé a ver como que todo más serio, ¿verdad? porque, o sea, ya entrenaba como que más días, un poquito de más, como que enfocado a los entrenamientos y así, entonces, sí, así fue como empecé, o sea, unas visorías de la selección y luego la asociación Pares, que ahí fue donde crecí un montón como futbolista y también como persona Ahí nos conocimos precisamente Sí, justo Sí, justo ahí, en esas canchas en donde al final tocaba aprender en un terreno que no era tan estable pero uno ahí veía cómo dominaba el balón Contame, Aisha, un poquito de cómo también lograste tú ver cuál era tu posición porque me recuerdo que jugabas en ese momento de extremo, no tanto como de punta Contame un poquito de cómo fue esa evolución también de jugar de extremo, ahora punta Sí, bueno, desde un inicio creo que tenía la idea de jugar como delantera porque por lo mismo mi papá fue delantero, entonces él me metía como mucho de esa posición entonces me enseñaba mucho de esa posición e iba como que aprendiendo bastante Luego llegué a la asociación y ya me ponen de volante Creo que también aprendí un montón ahí Fui como que creciendo en esa posición también pero siempre me gustó más estar en el centro o sea, creo que de volante es mucho defender y creo que esa no es como que mi fortaleza en el campo entonces como que, ajá, o sea, siempre fue buscar cómo los entrenadores me ponían de delantera pero creo que en la asociación fui de volante, de carrilera, de delantero o sea, probé un montón de posiciones que al final terminé aprendiendo un montón y hasta la fecha creo que si me ponen en otra posición también la hago Genial, ¿cómo describirías tu mejor fortaleza como jugadora? ¿Qué es lo que más te gusta de tu estilo de juego? La velocidad, creo que es un arma bastante buena bueno, eso y también conjunto con la explosividad creo que eso me ha ayudado un montón en el campo a veces creo que las jugadoras no se esperan como que a un cambio de ritmo y eso entonces creo que sí, la velocidad es un arma que la verdad la he aprovechado mucho dentro del campo y que me ha ayudado también un montón para diferentes situaciones Como jugadora, Aisha, me imagino que también has pasado por momentos de sacrificio porque sabemos que evidentemente ahorita ya estás jugando a un nivel profesional pero acá en Guatemala, por ejemplo, el tema era distinto ¿De qué manera lograbas tú también adaptarte con tus otras actividades? ¿Cómo le hacías para entrenar y además tener tu vida personal y no dejar de perseguir tus sueños? Sí, creo que en esa parte mis papás bueno, mi familia en general fue una parte fundamental porque ellos me apoyaron en todo o sea, me recuerdo que después del colegio me iba directo a las prácticas porque, o sea, pasaba un montón de tiempo en el tráfico y así como que mis papás estaban ahí como que viendo la manera para llevarme a entrenar y también como apoyarme en los estudios si me quedaba a las 3 de la mañana en hacer tareas como que ellos me apoyaban entonces creo que sí mi familia ha sido una parte bien fundamental en todo esto en no bajar los brazos porque creo que uno es como a veces está muy cansado y es como, no, ya no puedo seguir y así creo que ellos sí han han estado ahí como no, dale que mira, como que vas a, no sé a disfrutar el partido el fin de semana o vas a ir a disfrutar a sacar todo el estrés en el entreno entonces creo que sí costó porque costó pero después de un tiempo creo que uno se acostumbra a llevar como una rutina de, por ejemplo, estudios o trabajo con el fútbol y buscas la manera para hacer las dos cosas y creo que sí es como que bastante importante todo el apoyo que nos dan los que están siempre atrás Aisha, tuviste una etapa también en Estados Unidos contanos cómo fue salir de aquí de Guate e ir a probar suerte allá tengo entendido que saliste sin hablar inglés cuando te fuiste entonces, pues, ¿cómo fue esa experiencia? qué valiente Sí, la verdad es que yo al principio no quería salir pero sabía que era una gran oportunidad todos los de mi alrededor era como no, aprovechala que buscaba como algo más cómo vas a crecer te va a ayudar mucho y sí, o sea me aventé sin inglés prácticamente y al principio fue bien difícil porque o sea, me decían algo y yo no entendía nada tenía una compañera que habla español entonces me ayudaba por ahí un poquito pero sí, al principio fue bien difícil como que ese cambio porque fue un cambio de cultura estar lejos de la familia el idioma las comidas o sea, todo eso entonces sí, me costó bastante al inicio la verdad es que después del primer semestre no quería regresar vine a visitar a mis papás para las fiestas y yo era como que no me quiero ir no me quiero ir porque como que sí, o sea me estaba costando un poco pero luego creo que agarrándome del fútbol sabiendo que iba a crecer ya también creciendo más como persona le fui le fui agarrando como que amor a ese cambio y al final me aferré a esa oportunidad que tenía y le metí y al final me ayudó mucho como persona o sea crecí demasiado como persona como futbolista logré hacer bastantes cosas personales y también con el equipo logramos muchas cosas entonces creo que todo eso me hizo o sea aparte de crecer como que amar como que ese como que salir de mi zona de confort o sea al principio tenía miedo pero después yo amé como que ese paso que di o sea salir de mi zona de confort como que fue lo mejor que me había pasado entonces sí o sea creo que esa etapa es una de las mejores etapas que he tenido hasta ahorita tuviste la oportunidad de cerrar tu carrera contarnos un poquito sobre que que estudiaste obviamente y si te gustaría seguirte profesionalizando en algún momento sí cerré en diseño gráfico con artes visuales y empecé una maestría llevo dos años creo en una maestría y estoy por terminar la verdad es que nunca quiero dejar como que de ver qué más puedo hacer entonces creo que si se me da la chance de seguir estudiando voy a seguir estudiando entonces sí hasta ahorita pues estoy a punto de cerrar la maestría y a ver qué más sale hablando un poquito de ti como persona si alguien que no te conoce quiere saber cómo es Aisha más allá de la futbolista cómo te describirías cómo es tu personalidad cómo sos dentro del vestuario nos interesa saber un poquito de esas esas cosas que a veces no se conocen sí la verdad es que en el campo soy una y afuera soy otra me considero una persona bien humilde que trabaja bastante soy también muy muy como se dice tímida creo que Aisha me considero me considero una persona no sé que está ahí siempre para los demás y así pero sí creo que una de las palabras que me gusta para escribirme es la humildad o sea creo que esa es una de las palabras que siempre quiero tener presente para no perder como que los pies sobre la tierra entonces sí creo que esa palabra es la que podría quedarme de cómo soy en contraparte tú mencionabas algo bien clave te transformas al momento de estar dentro del campo cómo es esa esa variante de Aisha cómo sos entonces ya cuando dan el silbato inicial sí creo que incluso antes de empezar el partido en esos circulitos que hacemos no sé cómo pero siempre hablo o sea yo fuera del campo nunca hablo o sea soy la persona más callada del mundo pero desde que estamos calentamiento el circulito antes de empezar o sea soy una persona que habla mucho en el campo también habla un montón o sea anda alentando a las compañeras para que sigan para que le metan que no hajen los brazos entonces sí me transformo un montón la verdad de que también doy duro entonces pelota pelota y así entonces sí creo que es un poquito de un switch no sé la verdad cómo hago ese switch pero pasa desde que estoy en el calentamiento me da curiosidad ese momentito cuando estás en el círculo con tus compañeras y hablas digamos es algo que sale natural en ese momentito que se te va ocurriendo o si lo preparas un poco antes como ver no sé algún tipo de motivación que sabes que tu equipo va a necesitar en ese momento porque creo que son momentos como bien importantes bien claves que de hecho pueden ganar partidos y por ejemplo en los documentales que vemos de fútbol al menos de mi parte son los momentitos que yo más disfruto de esas tomas cuando estamos viendo por ejemplo no sé qué dijo el entrenador o qué dijo Messi antes de salir al partido entonces tú que lo haces que lo protagonizas contame si es algo así como que sale aquí de tus entrañas en el momentito o si digamos que lo pensas una noche antes no sé cómo es eso no la verdad es que no lo planeo creo que nos juntamos y es como de la nada o sea está hablando una persona y es como siento la necesidad de hablar entonces solo vengo y empiezo a decirle así como hoy tenemos que correr todas las pelotas hacer esto o sea no dejar de luchar si una paga y ahí está la otra o sea me sale de la nada no es como que lo prepare porque o sea según yo no voy a hablar porque como te digo soy súper callada entonces según yo no voy a hablar pero en ese momento es como que lo siento entonces ya sale natural la verdad que sí sale muy natural a veces también no lo hago y es porque no lo siento entonces ajá o sea creo que depende mucho del partido y de cómo me vaya sintiendo yo como que en el calentamiento y así antes de adentrarnos a la actualidad me gustaría obviamente resaltar que has estado en selección en un montón de llamados en un montón de competencias también ganaste muchos campeonatos acá con Unifut contame un poquito de qué es lo más bonito que hasta el momento tenés del fútbol y qué también ha sido lo más difícil que te ha tocado sobrellevar sí lo más bonito creo que es todas las amistades que te deja el fútbol la verdad es que yo he podido como que crecer con muchas muchas jugadoras personas que al final terminan siendo hermandad para mí o sea unas grandes amistades y son hermanas prácticamente hasta la fecha entonces creo que eso es lo más bonito que me ha dejado el fútbol todas las amistades todas las personas que conozco y creo que lo más difícil hasta la fecha tal vez esté un poquito fuera del fútbol pero es una depresión que me tocó como que sobrellevar cuando estaba jugando entonces como que fue el peor momento de mi carrera el peor porque también estaba mal fuera entonces creo que esa parte de dejar de disfrutar el fútbol fue lo más difícil me voy a permitir hacer una repregunta aquí sin entrar en mucho detalle claro de esta etapa difícil que mencionas yo quisiera saber qué aprendiste de esa etapa y qué te quedó para ser la jugadora y la persona que sos hoy en día Uy sí aprendí mucho primero a no bajar los brazos porque o sea creo que al final cuando estás en eso lo pensás lo peor ¿verdad? entonces creo que no bajar los brazos y también de rodearte de muy buenas personas porque al final ellos te van a llevar como que a salir de todo eso entonces creo que eso fue lo que aprendí mucho de cuando estuve en eso porque igual seguía jugando fútbol y así y estaba como que en un mal momento pero seguía trabajando como para yo decía en cualquier momento y cambia la página y no sé estoy rompiendo redes pues entonces creo que fue no bajar los brazos y rodearme de buenas personas gracias por confiar en nosotros y contarnos esa etapa de tu vida que al final la aprendemos todos ¿no? vamos a llegar o ya hemos vivido una etapa así así que qué bonito que también nos lo contés y hablando un poquito de tu evolución que como tú bien decís en cualquier momento también da vuelta la página ya jugar ya jugar profesionalmente en otro país contanos cómo se da también esa posibilidad de llegar cómo es el contacto y cómo es tu tu llamado también sí la verdad es que fue un poquito loco porque yo a principios de este año no tenía pensado jugar profesional incluso me estaba enfocando en terminar mi maestría seguir trabajando o sea ya siendo como que una vida fuera de o sea seguía jugando con unifoot pero ya estaba pensando así como bueno tal vez es mi último torneo quiero enfocarme como en otras cosas esto y lo otro no lo tenía pensado la verdad pero de la nada se me o sea me me entró como que esa incertidumbre y por qué no pruebo o sea qué tal y si pruebo entonces me empecé empecé a buscar agencias y empecé a marcarle agencias esto y lo otro y encontré o sea empecé a hablar con un par y así y como que una de estas agencias empezó a mandar mi CV deportivo entonces pues las interesó un montón y me empezaron a hablar incluso el que es el encargado de la femenil me agregó a Facebook me empezó a hablar me dijo que cuando me podía llamar que estaban muy interesados que me quería hablar del proyecto esto y lo otro entonces al final vi un montón del interés y como te digo no tenía pensado y se da la oportunidad y dije bueno voy a intentar o sea por qué no si Dios me está poniendo literal ahí la puerta por qué no vamos a intentar entonces sí como que dije bueno más que todo por la experiencia que otra cosa fue como vamos a probar o sea se dio todo la agencia empezó a hablar y al final de un día a otro ya estaba aquí en México y así fue prácticamente ¿con qué te topaste cuando llegaste ya a México a tu nuevo equipo? ¿cómo está siendo esta nueva temporada en tu vida? que como dices no la esperabas pero surgió y ahora nos estás contando ¿qué sorpresas te dio la vida cuando ya llegaste allá? uy la verdad es que bastante primero creo que yo no me esperaba como que ese gran cambio porque o sea yo estaba acostumbrada a entrenar digamos todos los o sea no todos los días pero sí como que dos, tres veces a la semana o sea sí estaba acostumbrada a esas cosas pero cuando llegué a acá vi que era otra realidad o sea ya se enfocaba completamente al fútbol como que toda mi vida o sea se basa en eso en los entrenos en partidos en como que o sea estar para el equipo entonces sí fue como que una sorpresa también el trato toda la importancia que le dan a las jugadoras sí es otra realidad al final es otra realidad que hasta la fecha la estoy disfrutando mucho porque estoy ya completamente en el fútbol o sea empapada completamente y me gusta porque es una nueva etapa que antes no tenía no había tenido la oportunidad entonces sí creo que que estuve lleno de sorpresas al principio por como te digo o sea todos los cambios esto y lo otro pero se ha dado de una buena manera vimos por ahí también que que tenés a tu acompañante fiel no la puedes mostrar contanos un poquito por ahí está no está dormido ay no puede ser contanos un poquito de cómo llega tu vida cómo se llama y cómo haces también para que se vaya a México sí bueno bueno es Alana tiene seis meses y la verdad es que con Analu la agarramos porque queríamos un perrito entonces nos gustan los salchichas y empezamos a buscar a buscar eso fue antes de salir de México sin idea de que de que iba a salir de México entonces ajá la agarramos súper felices después se dan todos los cambios y ajá nos tocó ver todo el papeleo pagar vacunas el certificado que tenía que tener sellos todo eso y ajá o sea eso fue como aparte de caro súper difícil porque era papel tras papel y ajá o sea para poder sacarla como que guate y al final estaba chiquita cuando se vino bueno hace qué creo que dos tres meses estaba súper chiquita y fue fácil traerla en el avión y todo eso eso fue lo bueno que fue fácil porque estaba chiquita no molestaba tanto en cambio ahora sí muerde todo aparte de y así pero sí la verdad es que está conmigo una semana y después está con Analu otra semana y así como que nos lavamos como que no compartiendo pero está con él una semana está conmigo una semana te entendí porque es de las dos entonces ahí está la verdad es que es mi compañía todos los días ahí está y Alana se llama Alana ajá está bien dormida duerme mucho eso sí también Aisha ¿qué sueños todavía están ahí en tu lista por cumplir? has vivido muchas cosas buenas en tu carrera pero seguro que todavía hay algunos ahí que hace falta marcarles el chequecito ¿cuáles podrías contarnos? sí fíjate que ahora que me cambió el chip completamente de lo que pensaba al inicio de año para acá creo que mi sueño ahora o mis metas objetivos que tengo a la siguiente temporada a la siguiente año es poder llegar a Europa me gustaría mucho poder jugar Champions entonces sí creo que mi cabeza está en seguir trabajando para poder llegar a eso porque sí me llama un montón la atención como eso de poder jugar una Champions League y así hola soy Aisha Solorza un nuevo jugador del Puebla Femenil los quiero invitar a que sigan a Sacarrín TV saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!